Quiero hacer una pregunta a Sonora Casino. ¿Cuál es el lugar más lejos que han llegado con el grupo, con la banda? Bueno, la Sonora Casino, la primera generación, igual recorrió todo, hizo giras internacionales, estuvo en Europa, en otros países. La verdad que para nosotros es un sueño poder llegar a eso. Hemos recorrido algunas regiones del país, pero todavía no llegamos a esto, pero de a poco vamos. Eso sí, tenemos todas las intenciones de poder hacer lo mismo que ellos hicieron. Nos decían ahí antes que comenzara, porque dieron la vuelta al mundo, la primera generación estuvieron en varios lados, en Francia. Francia, España. Francia, España, Melipilla, Tocopilla, 16 años. Oiga, para los 45 años van a hacer algún evento especial. No, está todo programado. Estamos programando también una fiesta de celebración de aniversario. Vamos a invitar a algunos compañeros, algunos integrantes de otro grupo. La idea es hacer algo interesante, algo bonito, porque los 45 años no cualquiera los ponen. ¿Por qué fecha? Tienen que contar con nosotros. ¡Y la dejamos con la música! ¿Cómo se llama? Al papá de Emilio. De grabar un saludo. Ahí está para ti. Un besito. Muach, muach. Soy Mora Casino. Vaya, vámonos. Llámame. Y para todos aquellos que se pasan de copas y se ponen odiosos, les canta Soy Mora Casino, la nueva generación. Muy buena persona, mi compa y Ramón. Muy buena persona, mi compa y Ramón. Pero se transforma cuando toma ron. Pero se transforma cuando toma ron. Yo no lo sabía y un día lo invité. Yo no lo sabía y un día lo invité. A una fiestecita y qué plancha pasé. A una fiestecita y qué plancha pasé. Se sentó sobre el pastel. Se limpió con el mantel. Metió el pedo en la nevera. Amarró con la manguera. Y a su ojo se subió. A la casa lo metió. Y a la pobre cocinera. La tiró por la escalera. Es odioso, sí, señores. Ya me lo voy a llevar. Les pido que me perdonen. Esto no puede pasar. No, Dani, no. No, de todos aquellos que se pasan de copas. En odiosos. Se ponen odiosos. Les canta Soy Mora Casino. Muy buena persona mi compa y Ramón. Muy buena persona mi compa y Ramón. Pero se transforma cuando toma ron. Pero se transforma cuando toma ron. Yo no lo sabía y un día lo invité. A una fiestecita y qué plancha pasé. A una fiestecita y qué plancha pasé. Se sentó sobre el pastel. Se limpió con el mantel. Metió el pedo en la nevera. Lo amarró con la manguera. Y a su ojo se subió. A la casa lo metió. Y a la pobre cocinera. La tiro por la escalera. Es odioso, sí, señores. Ya me lo voy a llevar. Les pido que me perdonen. Pero esto no vuelve a pasar. Y a lo odioso de la fiesta. ¡Que lo saqué! ¡A odioso! ¡Que lo saqué! ¡A lo odioso! ¡Que lo saqué! ¡No, amigos! Muy odioso será, pero igual lo queremos. Les canta Sonora Casino. Fuerte el aplauso para Solora Casino Oye más fuerte el aplauso Me pongo de pie Para salvar a la orquesta Hoy a Solora Casino Y recordamos que fue el día Tu mensaje de texto a la red Al 2672 Y te puedes ganar 120 mil morrocotudos pesos